Nunca me canso de fumar y hasta me puse a forjar Pues aunque esto sea ilegal, nunca la voy a dejar La rama me pone ca y sabe a quien me va a tumbar Y se voy bien que no estoy mal, bien loco me gusta andar Cookies, cannabis, quemar, en lo la número diez Con un buen baño de wax, ya me entume hasta los pies La skywalker pone bien, poncho y después rolaré Un tabaco pa' tronar, la fiesta va a comenzar Los ojos rojos y el humo saliendo El tiempo lento, el sol ya está cayendo Que no se acabe lo que estoy sintiendo Otro detanque que se llena el cuerpo Y en cuatro veinte se pasan mejor los momentos Fumando en la ciudad del sol, voy tranquilo a dar el rol Con dos tres ladies atrás, el rey llegó a la ciudad La noche ya va a empezar La noche ya va a empezar, hay que dejar de que hablar Otro detanque que se llena el cuerpo Y en cuatro veinte se pasan mejor los momentos Y en cuatro veinte se pasan mejor los momentos Música 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 Música